Hola, 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 good evening ladies and gentlemen, welcome to the Toro Loco Show, el show más loco y organizado que tiene la televisión de Miami, hoy martes, vengo a hablarles de algo que, vengo a hablar de los patos, vengo a hablar de los patos, no, no me estén mirando así, no me estén mirando así, porque estoy muy preocupado por la cantidad de patos que hay en Miami, cada día son más y más y más los patos que tuve aquí, esto es una locura, si, 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 no vayan a pensar nada, la gente me dirá, Boncoya, ¿de cuándo te preocupan los patos? De toda una vida yo he tenido mucho cariño con los patos, a mí los patos me encantan, no, 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 no se vayan por ahí, cuando yo dije los patos me estaba refiriendo a los animales, a los paticos, a los que andan por todos lados con las paticas así, por todos los condominios de Miami que hacen cuacuada, la gente dirá que esos patos no se meten con nadie, bueno, eso es lo que tú te crees, tú te crees que no, pero hoy mismo yo me tuve que meter, tuve que esperar 45 minutos en un tranque en la 40 y ha sido 37, porque había una pata cruzando la calle con más de 30 paticos, oye, y cruzaban la calle, cruzaban la calle, y cruzaban la calle, y los 30 paticos, y cuando terminó el último, el último dijo media vuelta, y fuéramos otra vez para atrás, ¿eh? Había una pitaera y todo el mundo apurado, molesto, ¿eh? Pero nadie se atrevía a pasarle por arriba una pata, a la pata, no, 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 eso es candela, porque aquí el que arrolla un pato de esos le echan más años que si hubiera robado Medicaid, esos patos tan protegidos por la ley como si pagaran tais en este país, por eso hay que evitar, para evitar hacerles tres años, deberían hacer una reserva de patos, en Miami, y ubicar a todos los patos en un lugar, todo en un lugar, porque en definitiva, esos patos, ¿para qué sirven? Para ****, ¿eh? Mira, se comen las matas, mi mujer le ha comido todas las matas, que cuando salgo para afuera están, me van para arriba de mí con tremenda guapería a pedirme pan, para arriba de mí, ¿eh? El otro día, uno le metió tremendo picotazo a uno de los jimawas para quitarle un pedazo de dulce de la mano, eso sin contar que se meten en el dragway de mi casa, ****, que lo único que hacen, que soy el pájaro único que sirve un pato, y ahora, ¿para cómo? Tengo una pata hecha con más de 15 huevos debajo de mi carro, que no puedo ni moverlo, porque si os cacho la pata, o los huevos me acusan de maltrato animal. Y ya lo he dicho anteriormente, pero en mi barrio, el único de la raza perseguida que vive por ahí soy yo, y además soy babalao, ya todos los vecinos me han dicho que los patos están contabilizados por el Estado, así que que me olvide de las masacres religiosas, que la multa no me la quita nadie. Ahora, ¿tú te imaginas esos patos en la república negrocrática de Santo Suárez? ¿Eh? Eso le dan guiso. Al final tengo que reconocer, señores, que aquí en Miami los patos viven mejor que a uno, porque todo el mundo, mira, todo el mundo le echa comida, tienen un lago para bañarse donde quiera, viven en los condominios por ahí sin pagar asociación, nadie les puede hacer daño, por lo tanto y demás, he llegado a una conclusión. Si vuelvo a nacer, quiero nacer aquí en Miami y además quiero ser pato. Este es el show temático con nuestra realidad, donde abordamos los sucesos de la actualidad, historia de personas que cumplieron sus sueños, que creyeron en sí mismos y lo lograron con empeño. Directo de Miami, el show de toro loco, da de reactivo en power, no hay quien pueda con nosotros. Este es el show de toro loco, from Miami pa' mi gente. ¡Aprenda! Ay, la sabrosura que hace falta pa' comentar el ambiente. El show de toro loco de Miami pa' mi gente. Será que bueno, ya sé, Cuba, eso se siente. El show de toro loco de Miami pa' mi gente. Esto se pone bien duro, se pone potente. El show de toro loco de Miami pa' mi gente. Porque este Miami pa' todo también cante. El show de toro loco de Miami pa' mi gente. ¡Oh! Muy buenas noches, pero fans, buenas noches. Buenísimas, espectaculares, tenemos programazos, sabrosos. La noche de hoy ya estoy vivo, comenzamos de esta manera tan simpática. Con Von Coq Quiñón que también tenemos poniendo orden en nuestra mesa a la maravillosa Jessica, como siempre. Tenemos a C.A en llamas. Tenemos a nuestra rubia refrescante, que ustedes saben, no es para refrescar y no te pongas brava. Pero también tenemos a Carlos Otero. en la noche de hoy. ¡Venga! Buenas noches, muy buenas noches. Yo al fin solo, al fin solo rodeado de bellas mujeres. Hoy tenía que tocarme, vaya. Hoy es un martes de verdad sabroso. ¿Qué era ahora? Te sientes bendecido. Muy bendecido. No estás al lado de la rubia refrescante, pero no te preocupes, solo arreglamos al final del programa. Bienvenido a este martes que ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. ¡Qué bien me quedó! Ya te lo has aprendido, muy bien. Y eso que antes de empezar el show me dijiste, ¿qué quiere decir eso? Es que tú sabes, es una frase muy cubana, como yo fui a los cinco años de Cuba, no es algo que reconozco, pero bueno, aparentemente es una frase muy cubana. Los martes, ni te cases, ni te embarques. Muy dedicado a todos nuestros Toro fans. Ya comenzó el Toro Loco Show para disfrutar juntos durante una hora de buena comedia e información. Y qué placer compartir la mesa con uno de los grandes símbolos más importantes del exilio cubano, el Carlos Sotero. El señor. El señor. El señor Carlos Sotero. El señor que ya tengo en Medicaid. Eso es el símbolo, estuvo raro. Ya tengo en Medicaid. Bueno, señor para algunas cosas. Señorito para otras. Para lo que te conviero, eres un señor de la tercera edad. ¿Eh? De la tercera edad. Sí, sí. Ya vas casi para la cuarta. No como Rosy la chacletera que está en la quinta. No arañas a Rosy que no está presente. Sí la voy a arañar. Sí la voy a arañar. Deja mi chacletera tranquila. Pero señores, estamos a escasos 49 días. Muy importante. Un dato muy importante. Ya falta poco para que tome Trump ya la presidencia. Al fin ya. Porque esto ya se acaba ya. No, no, no. Ya se vuelve ya. A ver, pudiéramos estar hablando de Trump, pero lo que falta, y eso falta que nos hace. Pero estamos hablando que quedan solamente 49 días para el último día del año. O sea, se va el 2024. A mí me pusieron ahí que faltaban 49 días para que Trump entrara en el portaje. No importa. Último año nos están viendo unas cosas raras aquí en este programa de producción, pero se les va a perdonar. Y viene el 2025 con vientos favorables de desarrollo y crecimiento para esta gran nación y para nuestro país. Así que espero que sea un muy buen año. Claro que sí. Ya se fue. Ya se está yendo este año, pero esos buenos tiempos no son para todos, ¿no? Ya que hay muchos artistas que apoyaban a Kamala Harris y que dijeron que si saliera Donald Trump, se iban a ir de los Estados Unidos. ¿En serio? Eso fue lo que dijeron algunos. ¿En serio? Pero eso lo dijeron en el 2020. Lo están diciendo ahora nuevamente. Ahora otra vez. Y no se fueron en el 2020. Tampoco se van a ir en el 2024. ¿Para dónde se van a ir? Por favor. Bueno, veamos, Toro fans. Me encantaría ver pelos en Cuba, viviendo en Cuba. Hay falta de chilenos que se fue desde el show. Oye, pero mira, deberíamos haber publicado su foto. Yo les tengo el remedio perfecto para todos aquellos a los que les haya pegado un poquito duro perder estas elecciones. Así que vamos a ver esto. ¿Está bueno eso? ¿Está bueno eso? Tremenda solución. La verdad es que debemos dejar las elecciones atrás, señores. Trump arrasó. O sea, todo el país estuvo pintado de rojo. Eso es una gran clarificación para todos los que estaban un poco confuso. Y eso es lo que hace es invitarnos a sumarnos y apoyarnos durante su mandato porque el beneficio es para todos. Además, la Casa Blanca, por otras razones, pero ha públicamente declarado que lo va a ayudar en su transición al 2025. Entonces, me parece que ya deben dejar eso atrás y aceptar este nuevo mandato. Exactamente. Bueno, de hecho, el miedo es algo que a mí no me gusta, pero quiero que vean a esta suegra que realmente está en problemas. Mírenlo ustedes. Ahora que ganó Donald Trump, tengo miedo que vayan a deportar a mi suegra. Ella vive en el 220A, en la Elizabeth Avenue, Elizabeth New Jersey. Aparte de eso, ella está trabajando con papeles chuecos. Siempre está sola en la casa. Está en la casa de 7 a 5 de la tarde, siempre está en casa. Y la puerta siempre la deja abierta. La puerta de atrás siempre queda abierta. Pero, no sé, la verdad que sí estoy muy preocupado por ella porque al final ella va a trabajar a un Walmart que hay en la esquina de la casa. En el Walmart que queda en la esquina de la casa y trabaja en el turno de la noche. Qué gran amor de mi amigo. Ellos sí quieren. Este tipo es un HP. Perdonen, ¿cómo va a ser esa suegra? Pobrecito. Yo sé que es un chiste, pero está pesado. Un chiste pesado. Ese es el cariño que le demuestra. A mí lo que me ha dejado Bucky cerrado, no abierta, es este nuevo menú de comida rápida que se encuentra en nada más y nada menos que en las calles de Nueva York. Señores, veamos esto. Y miren. Miren lo último que pude ver. Se me ha revuelto la cena. Dicen que es muy rica. ¿En serio? Con chumichurri esto, dicen que es rica. ¿En serio? Yo conozco gente que ha comido rata, caballero. Yo también he comido rata. No, yo no. No, yo no. Mi estómago es muy delicado. Yo no las he comido, pero sí las he conocido. Ah, no, esas sí. Y tantas ganas de comértelas. Pero de otra manera. Sí, claro. Obvio. De esas hay mucho. Esas ratas yo no me las comería, pero de que he comido ratas en mi vida, he comido ratas. Sí. Tengo que ser honesta. ¿Cuántas ratas más o menos? Un promedio. Un promedio. Creo que hay un tema que tú entendiste. No te llevaste 100% el chiste. No, no, que ella quiso decir que ella se ha comido, es un par de ratas, comido en el sentido de nosotros los cubanos. Sí, Jessica, la que no entendió el chiste. No, yo lo entendí, pero ella no se lo, no era de eso lo que estábamos hablando. Señores, les recuerdo que el toro loco está abierto en todas sus sucursales. No se vayan tan lejos para que los traten tan mal. Totalmente de acuerdo. Y aportarse bien, caballeros. Si no quieren encontrar esta sorpresa, una mañana cuando vayan a su carro. Mío, ese hombre es mío. A medio espero, mío, 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 para siempre. Un promedio. Mi carita. Ay, ay, ay. Eso sí que está fuertísimo. Yo me imagino que ese hombre no puede respirar. Si a mí me hacen eso. No te han hecho eso. Tú querías. Ay, a mí me dijeron que a ti te hacían cositas como eso. No, 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 a mí no me han hecho nada de eso. Fíjate, además mi carro es blanco. Fíjate que me ticé cuando vi eso. No han sido todos. Sobre todo cuando la parte cristal que hice la tenía chiquita. Ay, Dios mío. Me estoy despediendo a las llantas del carro. No, que ella lo puso. Yo creo que ella lo puso en el carro. Bueno, sí, sí, no, no, no tengo nada que ver con eso. Pero mira, por eso es que yo les recomiendo que busquen una forma de dejar a sus maridos, a sus novios, a sus marinovios o como se les llamen. A las ratas que se comen. A las ratas también, ¿por qué no decirlo? Con este sencillo y práctico método. Vamos a ver, Torfán. Me parece muy bien, muy inteligente de su parte, porque es cierto que usted va a cenar con una mujer o con su esposa, con su novia, con la querida, con quien sea, y usted está todo el tiempo volviendo en el teléfono, que si es fútbol, no sé cómo. Me parece una idea genial para ella. Ponerse aquí el teléfono con el fútbol y que el tipo lo está mirando. Bueno, y si sabe, te parece genial. Y si no, vayan a misa a disfrutar del Padre Cotas. Ay, mi preferido. De nuevo, mi preferido. Y miren esta última, a que no se la sabe. Vamos a ver. Usted sabe, le digo, que nosotros en la Iglesia Católica nos celebramos misas para los animales cuando mueren. ¿Por qué? Y ella me dice, ay, Padre, me dice, pero voy a hacer una donación de cinco mil dólares para la Iglesia si tú me celebras el funeral a mi perrita. Le dije, ay, le dije, pues me hubieses dicho desde el principio que tu perra era católica. ¿Por qué no me dijiste desde el principio que tu perra era católica? Yo, mira, ya hemos visto al Padre Cotas tantas veces en este programa que yo lo que quiero es que lo acaben de invitar. No, hay una realidad. Yo creo que deberíamos traspasar al Padre Cotas para miércoles y jueves. Miércoles y jueves porque Moinero es gran admirador del Padre Cotas. Él lo ha dicho aquí. Es su favorito. Bueno, al menos no engaña. Si su perro es católico, le damos los santos ritos. Pero antes, como dice nuestra chancletera, que no nos acompaña esta noche, pero le mandamos un besito a Rosy en casa. Cachirulo. Bueno, Toro fans, llegó el momento de hacer una breve pausa. No se muevan que al regresar tenemos a Jason Momoa, latino, y su bella pareja. Una cubanaza, una pareja excepcional. No se muevan, Toro fans. Y bueno, ya estamos de regreso. Bueno, Toro fans, y listos para darle la bienvenida a nuestros primeros invitados de la noche. Unos cubanos con una historia sensacional. Se conocieron en Cuba y tomaron caminos separados. Ella por Turquía y él por el mundo entero. Pero un encuentro en México cambió la historia de ambos. Nos referimos a la bailarina Jaime Navarro y el atleta Alejandro Ortiz. Bienvenidos. Bienvenidos a Toro Loco Show. Bueno, me habían dicho realmente que era parecido a Jason Momoa, pero eres igualito. Bueno, aquí en el Toro Loco. Te recuerdo que ella es la pareja de él, ¿oíste? No, mi amor. Relájense todas, no hay problema. Tranqui. Mira, hay que relajarse, ¿te das cuenta? Relájate, Carlos. Aquí en el Toro Loco Churrascaría, como saben, no solo ofrecemos las mejores carnes de Miami, sino también las mejores bebidas. Y hoy, bueno, es un día muy especial. Me tienes impresionado, no puedo dejar de ver este discurso. No, no hay problema. A Alejandro le he llamado Aquacuba en honor, porque eres el Aquaman cubano de nosotros. Así que, bienvenida, espero que lo disfrutes. No, no, se está caguillando. Se está caguillando. Eres tú quien me pone nervioso. Muy divertido. Y a ti le he llamado Turkish Bollywood en honor a los comienzos de tu carrera por todo el mundo. Así que espero que lo disfrutes, mi amor. Gracias, mi amor. Bueno, brindemos por los cubanos que conquistan el mundo y por su talento. Bienvenidos al Toro Loco Show. Gran placer tenerlos aquí con nosotros. De verdad. Bueno, Jaime, la historia de ustedes es una historia muy hermosa, pero déjame empezar contigo. Te fuiste a Turquía desde Cuba. O sea, eres una de las primeras personas que ha hecho ese viaje. ¿Cómo te fue por allá por Turquía y por qué decidiste irte ahí en particular? Bueno, desde que tengo 12 años, siempre soñé con conocer Estambul. Realmente soy modelo profesional de pasarela. Entonces, en el transcurso de mi carrera, me entero que hay contratos para Turquía, bailando en un show latino, bailando samba, cha-cha-cha, etc. Te apuntaste ahí mismo para salir. Y yo dije, yo tengo que aprender a bailar sí o sí. No hay de otra porque esta es mi oportunidad para poder conocer la tierra de mis sueños. Y pues nada, aprendí a bailar, una gran bailarina, que desde aquí le mando un beso enorme. Sí, ve el programa, ella sabe quién es. Y aprendí a bailar con ella. Fui modelo figurante de su show. Y a raíz de ahí empezó toda la historia, que Turquía para mí es mi hogar. A mí me gusta mucho. Disfruté todo ese tiempo, estuve tres años trabajando como bailarina para ese show. Pero llegó el momento en que dije, tengo que independizarme e ir a por mi sueño, que era Estambul. Ese era mi fin. Y ya ahí comencé a bailar otra vez. Cuando llegué a Estambul, comencé a bailar nuevamente para una compañía, pero ya siendo independiente. No bajo ningún contrato. Ahí empecé mi vida de cero. Y pues nada, ahí se me abrieron otras puertas. Pude conocer Singapur, pude conocer Malasia, es decir, etc. Muchos países. Veos recuerdos te trae Singapur. Y bueno, tenemos un abre boca de esos momentos. Quiero que producción lo ponga por acá. No tengo todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Me gusta todo lo que trae. El anillo está ready, pero quiero hablarte de la radio. ¡Guau! En qué momento fue ese en Chifre y fue fuera de show. Fue ya cuando terminamos el show que empezamos la animación y subí a la tarima nuevamente. Ahí fue donde me hicieron ese video que lo tengo en mi Instagram. Pero no fue, no fue, no fue un show como tal. Fue ya en la parte ya cuando terminamos el show que hice la, como la animación del lugar. ¿Alguien no le va a preguntar nada de él? ¿Y yo tengo una pregunta de él? Bueno, bueno, yo vine a hacer el combo. Él está ahí sentado, mi regalo. El parecido tuyo es impresionante. Y dale, bueno con la palanca. Ay, pero déjame tranquilo. ¿Cómo fue esta experiencia cuando conociste a Jason Momoa? ¿Te dio algún consejo sobre las redes sociales, el uso? Me dio varios consejos, pero el momento fue muy, muy curioso. Porque yo estaba, no estaba viviendo en ese momento aquí en Miami. Yo vivía en Marathon, aquí en Los Cayos de la Florida. Y incluso ese día tenía que trabajar. Porque ya habíamos comprado, no habíamos comprado la entrada al lugar porque ya nos habían invitado, etc. Y entonces, el día que tocaba él como tal con su banda, tenía que trabajar. Tuve que hablar para poder salir temprano del trabajo, caminar dos horas hasta Miami. Y fue llegar y suelta el carro, monté en un Uber y directo al lugar. Desde que llegamos fue espectacular porque la gente, oye, pero ¿qué tú haces aquí? Tú no estabas en la tarima cantando y no sé qué. Y siempre esa confusión de la gente, se tiran fotos conmigo. ¿Y cómo te sientes cuando eso pasa? ¿Cómo te sientes tú? Me siento bien, pero raro a la vez. Sí, claro. Claro, claro. Mi personaje es algo más tímida. A ver, él es una figura pública ya muy reconocida. Pero sí, se siente muy bien que la gente te confunda, que se tiren fotos, que te miren así asomprado. Como que hayas nacido con un talento, vaya. Sí, siempre hay un doble de alguien en alguna parte. Oye, ambos tienen vasta trayectoria, ¿no? Y a mí me gustaría saber, pregunta para ambos, ¿cómo ha sido recorrer el mundo? ¿Qué impacto ha tenido en su carrera? Bueno, para mí ha sido súper impactante. He crecido profesionalmente, espiritualmente. Yo no tengo palabras para describir mi proceso, porque ha sido un proceso un poco fuerte, pero a la vez lindo. Porque dentro de ese proceso crudo, he aprendido a crecerme como persona. Es un desafío, ¿no? Es un desafío total. Y más, como le estaba comentando a Jessica, que yo no soy modelo profesional, es decir, como las niñas que vienen desde pequeñas. Yo hice esto de atrevida por un sueño que quería cumplir. Y bueno, una pregunta para ambos, ¿qué significa para ustedes ser considerados un power couple en manera profesional y en manera personal? ¿Cómo ustedes se complementan el uno al otro? Bueno, ella siempre ha sido la que me está impulsando todo. Yo soy más... Usted es más tranquilo. Soy más tranquilo, más pausadero. Pero ella es el rebólico de esta relación. Yo quiero estar en la casa y ella, vamos a salir. Y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y es la que, gracias a ella, me impulsa. Esa es balanza que digo yo, funciona. Sí, claro. Siempre necesitamos un cuerno y un loquito para que todos salgan. Exactamente. Ella es la loquita, entonces. Ella es la promotora de esto, el motor. ¿Te atreverías a hacer el doble de Jason Momoa en una película de acción, por ejemplo? Muchas personas me lo han... No propuesto, pero sí, oye, tú deberías hacer el doble, tú, no sé qué. Me atrevería. Te atrevería. Incluso puede hacer el doble en una película triple X. Puedes hacer el doble también. Te funcionaría. Digo, si ella te deja, porque ya cuando dije eso, mira que Seria se puso. No, no, no. Yo no dejo. Él es un alma libre. Somos un alma libre, no pasa nada. Coño, qué relación. No, se puede hacer lo que quiera. Es un alma libre. Yo no me encuentro una mujer que a mí me diga eso. Somos un alma libre. Yo no voy a decir que es un alma libre. No, no, no. Cállate. Señores, por favor, compórtese. Es ella, es ella. Es ella. No sé yo. Tranquilo, tranquilo. Me dice, producción, que hay una anécdota. Cuando conociste a Jason Momoa en el baño. Cuéntame sobre eso. Fue espectacular. Estábamos en este sitio aquí en Miami, en el downtown, que él estaba tocando con su banda. Y en un receso de la agrupación, que él se va a Camarino a descansar un rato, voy, compro una cerveza y pregunto por el baño. Y voy al baño y está orinando. Y cuando me doy vuelta para salir, él viene de frente a sí, sin camisa, todo espeluzado del escenario. Y ahí nos quedamos mirando, sí, ¿quién es quién? Entonces fue una cosa bien. Un poco de mierda el espejo. Pero cuando se encontraron así, frente a frente, ya todavía terminó orinar. Ya había terminado. Pero ya le iba a empezar. No, no, no. ¿Te generó algún tipo de nervio o fue como el shock del momento? Sí, fue impresionante verlo, sí. Mirarte en un espejo, básicamente. Así yo con 10 años más. Él me lleva 10 años, yo voy a estar así con 10 años más. Él habrá dicho mi alma está frente a mí. Y hace los mismos ejercicios que hace él. Porque fíjate, el físico de él, según yo estuve mirando una entrevista que él dio hace un tiempito en la televisión americana, el físico, él no hace pesas, él hace todo utilizando el peso de su cuerpo. Sí, el propio peso, sí. Sobre el parkour y la calistenia, no sé qué. No, incluso le ha llegado a decir que para tocar a Ignacio hay que pagar. Sí, eso lo escuché también. Yo pago para ir. Oye, mira, yo sé, Jaimi, que tú eres una bailarina increíble de Bollywood, excepcional, que aprendiste a bailar en Singapur, que me parece increíble. Y a mí siempre me han encantado, viste, como esos movimientos. ¿Te parece si vamos al centro? Porque a mí me encanta eso. Y nos enseñas un poquito algunos de esos movimientos como estos que vamos a ver ahora. A ver. Music. Ya estamos aquí en el centro para darlo todo junto a Jaimi. Y lo que voy a pedir es, director, vuelva a ponernos la música para ver y para aprender estos movimientos increíbles. Music. Bueno, señores, esto no es nada fácil, así que mejor nos vamos a unos breves comerciales y regresamos con muchísimo más aquí en el Toro Loco Show. Hoy vamos a pasarla bien. Y bueno, llegó el momento, Toro Panza, la bienvenida a otra gran cubana que triunfa por el mundo, nominada a los premios Latin Grammy, conocida como la Cubana de Noruega. Compositora y cantante, compositor, compositora y cantante Jaycee Rojas. Bienvenida. ¡Bienvenida! 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 Bueno, y nuevamente brindemos por los artistas cubanos que triunfan por todo el mundo. ¡Claro! ¡Así mismo! ¡Salud, salud! Desgraciadamente tenemos que salir de nuestra isla para triunfar en el mundo entero. Como en el caso de Jessy y en el caso de ellos dos. Porque tú de Cuba sales para Noruega. Para Noruega. Ay, hija, pero que lejos te fuiste. ¿Por qué Noruega? Conocí el amor y... ¡Ah! Un noruego conquistó mi corazón. Ah, miren qué bien. ¿Y él también canta o come fruta? Él es pianista, él es el pianista de mi banda, sí. Ah, mira, ¿se conocieron en Cuba? Nos conocimos en Cuba. Y te dio saca pasaporte mulata que te va conmigo para Noruega. No, él era muy tímido. Ah, ¿fuiste tú o la cantanaste? No, 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 yo no fui, solo nos conocimos y nos hicimos amigos y fue así con el tiempo que creció el amor. Sí, bien, bien, bien. ¿Y cómo fue ir a estudiar jazz a Noruega y cómo impactó eso a tu música? Debido, fue por él que él me dijo que quizá yo podía estudiar violín en Noruega. Así yo fui a Noruega, tuve mi audición y todo el tribunal me empezó a aplaudir y pensaron que, ¡guau, a esa chica le vamos a la plaza! Y así estudié jazz por cinco años en Noruega. Entonces, pero bueno, en Noruega, ¿sabe? Uno extraña su tierra, su música, la gente. Entonces mi medicina fue empezar a componer un poco más de música, escuchar más música cubana. Y así, bueno, fue como nació mi álbum a mis ancestros que ahora está nominado. Pero es muy lindo tener el público en Noruego que te reciba de esa manera, aunque extrañamos a tu tierra, a tu isla, a tu público, que las personas conecten así, que no son de la misma cultura, no tienen el mismo idioma, pero que conecten con tu música y te abracen y te reciban de esa manera tan cálida, ¿no? Sí, para mí ha sido una experiencia lindísima, porque yo siempre canto en español y canto a mi tierra, a mis raíces, y la gente ha tenido esa conexión conmigo y con la música. Incluso cuando no entienden lo que yo canto, sienten que, ¡ay, tu música nos transmite algo, un poco de nostalgia, un poco de alegría! La danza y la música tienen ese gran éxito de que transmiten, aunque las personas hayan diferentes barreras culturales o barreras de idioma que transmiten una vibra, un sentimiento, una pasión cuando uno lo escucha y uno lo puede disfrutar. Y bueno, regresando un poquito al tema, porque yo quería preguntarles, me quedé con eso en el aire, ¿cómo fue ese reencuentro de ustedes en México? De esa bella y hermosa historia de amor, como la es la de Jaycee, que prácticamente se mudó a otra parte del mundo por el amor. Bueno, en Cuba, cuando ella empieza a viajar a Turquía, después de un tiempo decidimos quedar como amigos, que cada cual le hiciera como que saliera adelante por camino diferente. Y después de cuatro años de estar en eso de separados, ella hace su viaje hasta México, yo hago el mío hasta México, pero nos íbamos a dar la sorpresa ya cuando estuviéramos acá en los Estados Unidos. Nos íbamos a llamar, hoy estoy en Estados Unidos, pero realmente cuando nos íbamos a dar la sorpresa, estábamos los dos en México y fue un reencuentro. ¿Ya ustedes habían organizado el reencuentro? ¿O fue el tuito? Ella tiene una hermana que es la compinche de ella y es la compinche mía. Ah, esa fue la que empezó todo. Ella le dijo, me voy para México y de ahí para Estados Unidos, y yo le dije a la hermana, me voy para México y de ahí para Estados Unidos, y resulta que nos guardó el secreto los dos, y nos encontramos en México y volvió, la chispa nunca se acabó y aquí estamos otra vez. Muchas personas, amistades, piensan que fue algo planeado, y por Dios que nunca fue así. Nos reencontramos ahí cuando nos fuimos, como que, ¿cómo? Ella abrió la puerta donde yo estaba y dio el brinco y cayó arriba. Y si no, yo, no digo yo. El amor lo puede todo. No, no, si los turcos son unos pasmados, carajo. ¡Oye! Los turcos bonitos, además se ven en la telenovela, caballero. Vamos a dar claro. Vamos a ver el animal este de siete pies. Enseguida, ¿cómo? ¡Cuando! Y bueno, hasta ya este momento que comenzamos nuestra vida otra vez. La relación ahora está, yo digo que está en un punto incluso mejor, porque ya hemos madurado los dos. Es decir, que esa ruptura fue bastante buena. Que no fue una ruptura de problemas, sino que quedamos siempre como amigos de crecimiento. Exactamente. Pero es difícil estar enamorado de una persona y decirle, mira, tú te vas a pasar para ahí y yo me quedo en el otro. Mira, vamos a ser amigos, no sé, con tu vida, lo que tú quieras o conmigo. O sea, es difícil eso, es muy complicada. Que una relación sobreviva eso y transcienda y vuelvan a reunirse realmente, yo creo que eso es una expresión del verdadero amor. Y así que felicidades por la bella relación y hermosa relación que tiene. Y más que yo y él siempre como que velamos por la felicidad de ambos. Él siempre quiere que yo esté feliz y cómoda y yo siempre quiero que él esté feliz y cómoda. Entonces, como velamos por eso, hasta incluso a la hora de romper la relación, nos basamos en eso. ¿Tu hermana se parece a ti en estas cosas, en estas actitudes y eso? Ella, no. No, no, no. No, estoy embarcada, no me la presentes. Hablando de Los Ancestros, ese álbum que está ahora nominado al Latin Glammy, quiero que me cuentes cómo se siente, cómo eso ha influido en tu carrera, tener esa nominación. Pero también es un álbum muy diferente, combina la música clásica, la música de jazz y la música cubana. Cuéntame, aparte de estar fuera de tu país, fuera de Cuba, cómo es esa combinación que hiciste en ese álbum, qué te motivó a hacerlo y cómo te sientes estar nominado a un Latin Glammy. Señores, vamos a darle un aplauso. Gracias, un gran logro. Listo, esas cosas no pasan, hay que poner los pies en la tierra, pero yo siempre tuve ese sueño de llevar mi música a donde fuera, entonces simplemente estar nominada a los Latin Glammy con mi álbum, con mi música, se siente, se siente increíble. Es que es increíble, a veces necesitamos esas personas que nos digan, ay, ya está risa, ay, no hagas eso, que no hago eso, a ver cuando lo voy a hacer, claro. Y mi álbum tiene un poco de la influencia porque yo estudié música clásica en Cuba por 11 años, después trabajé también como violinista en el ballet de Alicia Alonso, entonces como siempre estuve rodeada de la música clásica. Pero cuando me mudé a Noruega y empecé a estudiar jazz, se escuchaba la música de Estados Unidos y pensaba que, ay, mi música no va a ser exactamente como cubana, ¿no? Porque yo no soy una cubana simplemente que creció con la rumba o con el son, yo estudié siempre por 11 años música clásica en Cuba. ¿Aprendiste en Noruegos? Aprendí en Noruegos. ¿Ya es una que no? No, sí, es lo que no. No, no, yo me di cuenta, cuando lo vi, se lo dije. Sí, sí. ¿Y por qué Los Ancestros? ¿Está dedicado a alguien el álbum? Estaba dedicado a mis ancestros, claro, porque en Noruega me sentía como, ay, yo extraño, extraño hablar mi español. Como un outsider, como una persona de afuera. Sí, y entonces así empiezo como a escuchar música de Gonzalo Rubarcaba, de Chucho Valdés, y me di cuenta que, ay, pero esto es un mundo que yo no conocía en Cuba. Yo estando en Cuba solo estaba concentrada en la música clásica, entonces yo empecé a conectarme más con la música que teníamos de tradiciones de África. Empecé a escribir, a estudiar música africana, y me di cuenta que Cuba tenía una relación inmensa con la tradición africana, y por eso se lo quería dedicar a Los Ancestros. ¿Y qué te motiva alzar tu voz contra el racismo en tu país a través de tu música? Me encanta esa pregunta, porque nosotros venimos de Cuba, y lamentablemente en Cuba hay mucho racismo. En nuestra propia comunidad, ¿sabes? Nuestra propia familia a veces nos viene y nos dice, oye, arréglate ese pelo, tienes el pelo rizado, te tienes que hacer el derrite, tienes que lasear el pelo. Entonces yo crecí con esa cosa de que si somos mulaticas, si somos negritas, quizás no somos tan bonitas. Entonces, este álbum también representa eso, como mostrar que nuestro color, nuestra raza, nuestra identidad es preciosa también. Entonces yo me siento como que, wow, este álbum me ha reencontrado con mis raíces, con mis ancestros, y también acertarme yo, que también yo soy bonita. Felicidades. Eres muy bonita, eres una mujer muy bonita, sobre todo una mujer bonita, pero de alma, de sentimiento y de cosas buenas. Noruega, ¿se come bien en Noruega, chica? Yo tengo una duda, yo tengo un hambre ahora que estoy rajado, pero en Noruega se come bien, se come rico. No. No, ¿verdad? Y en Turquía tampoco, ¿verdad? En Turquía sí, se come rico. Se come rico. Choc Gucel, choc Gucel, canca. ¿Qué qué? Muy rica la comida, amigo. No, pero ¿qué fue lo que me dijiste? Muy rica, choc Gucel, canca. Se dijo algo, pero en otro lenguaje, ¿no lo entendiste? Me dijo, yo que usé caca, yo lo último que entendí, no lo recuerdo. Alejandro, Jaime, cuéntame sus próximos planes, ahora que estamos a 49 días del 2025, cuéntame qué se viene para esta pareja tan hermosa. Bueno, esta pareja está enfocada en... Hijos. En seguir, no por el momento. Hijos, hijos. No. Tenemos una sobrina hermosa que la queremos. Sí. Estamos trabajando duro en el mundo fitness. Yo me hice entrenador personal y estamos trabajando bien duro ahí. Y ella puede seguir tratando de seguir incursionando en su carrera de baile y modelaje. Y bueno, lo que me dijo Carlos ahorita no se descarta. Si el día de mañana me llaman para hacer el doble de Momoa... ¡Hombre, claro que sí! ¿Para allá abajo? Claro que sí. Esos artistas famosos así de... Somos... Menos Tom Cruise. Él no utiliza doble ni nada, todos los demás artistas usan doble. Así es. Bueno, realmente el programa se viste de gala con tanto talento cubano que ha triunfado alrededor del mundo. Y al regresar vamos a medir la fuerza de sus puños y disfrutar de este tema maravilloso que nos trae Jaycee, mis ancestros. Pero no se muevan todos los fans, que hay muchísimo más aquí en Héctor López Pérez. ¡El Super Punch! Y a ustedes los fans, les recuerdo que tienen que ir derechito, no de lado, al Toro Loco Chotascaria de la Pequeña Habana. De jueves a sábado a partir de las 7 de la noche para disfrutar de la mejor carne que tiene toda la ciudad. Acompañada de la mejor música, por supuesto, con esta cubana. Así que ya saben, allí los espero. ¡Venga, Jessica! Y ahí estaremos, Indira, para felicitarte por tu great performance, pero también para disfrutar de esa rica carne en el Toro Loco Chotascaria. Aunque, Toro Fans, los invito a ir al Toro Loco Ranch. Nuestra nueva localización se trata de un lugar campestre con un menú delicioso en la 16901 Southwest 177 Avenida en Chrome Avenue. Estamos ahí los sábados y los domingos para disfrutar con todos ustedes. Y bueno, ha llegado el momento de la noche en donde medimos la fuerza de los puños de nuestros invitados. Y hoy tenemos aquí a esta hermosísima pareja y a nada más que al Aquaman cubano, Jason Momoa. Bueno, el doble de Jason Momoa lo tenemos aquí. Y vamos a ver quién se lleva ese premio. 958 puntos deben de pasar de ese puntuaje para llevarse los mil dólares por encima del puntuaje de Chef Aldo. Así que yo te voy a dejar a ti en las manos a ver si se lo llevas a casa a esta bellísima y hermosura de pareja que tienes tú. Pero te toca a ti primero. Vamos a ver si ese cuervo te da para llegar al menos a la categoría de Killer. Ok. ¿Ya le doy? Dale, con todo. Bueno, no llegaste a la categoría de Killer, pero llegaste a la categoría de Brutal. Así que te vamos a pasar por el Toro Loco Churrascaría para que puedas disfrutar de esa buena proteína. Te esperamos en el rancho este fin de semana. Vamos a la próxima. No, no, pero con más fuerza. Tienes que venir desde atrás con impulso. Lamento decirte que quedaste en la categoría de Anémica. Tú sí estás necesitada de un buen churrasco en el Toro Loco. Bueno, te lo dejamos todo a ti para que representes. Vamos, vamos, vamos. Bueno, desafortunadamente no nos vamos a llevar los mil dólares a casa, pero al menos caíste en la categoría de Killer. Así que un fuerte aplauso para ustedes tres que hicieron el mejor esfuerzo que pudieron hacer. Y después de esta manifestación de fuerza tan contundente, vamos a ver a este joven cantante que está causando furor en las redes. No solo por su voz, sino por su maquillaje, que es realmente increíble. Veamos, Thorafans. Y bueno, Thorafans, aquí de regreso del Toro Loco Show. Chicos, cuéntenle a los Thorafans sus redes sociales para que puedan verlos, puedan ver esos hermosos bailes que tú haces. Y bueno, puedan recibir un poco de entrenamiento físico, que ahora te convertiste en entrenador, ¿correcto? Ajá. Mi Instagram es Alejandro T. González, ya por ahí, arroba. Y entonces, ¿el de ella? El mío es Jaime Navarro. Bueno, no estamos trabajando mucho lo que son las redes sociales, nos estamos empezando como... Antes yo subía muchas cosas, pero era cosa más personal, no lo hacía de forma para darme a conocer ni nada. Pero a partir de ahora, evidentemente, sí voy a empezar a hacerlo. Y él lo mismo, él, sus redes sociales, incluso ahorita le pidieron sus redes sociales afuera, y él no se sabía ni el nombre de las redes sociales porque ni lo lleva. Sí, pero él es la candelita, te voy a explicar por qué, porque yo me enteré detrás de cámara, que él está aquí muy tímido, muy caído, pero es la candela, es tremendo jodedor, para que tú lo sientas. Lo que pasa es que es nuestra primera vez en televisión, y entonces no, pero él sí tiene sus sazoncitos ricos, guajos. Llegaron los ojitos cuando lo dijiste. Igual que conocí a Venga. ¿Qué es Venga? Venga, el marido de la cantante. Ah, ok. ¿No es de Venga? Noruega, no, Noruega. ¿Noruega? De Noruega. Ay, no sé. Yo no sé lo de Venga porque me vino lo mismo terminando. Bueno, señores, ha llegado el momento de disfrutar del gran talento de Jay-Z en su próximo tema y su álbum que está nominado a los Latin Grammys, Mis Ancestors. Ayer me dijeron negro pa' que me pagara yo, pero es que me lo decía era un negro como yo. Tan blanco como te ve, tan blanco como te ve, y tu abuela sé quién es. Sácala de la cocina, oye bien, mamá y me, sacala de la cocina, oye bien, mamá y me, mamá y me. Tú bien lo sabes, yo bien lo sé, mamá y me, mamá y me, tú bien lo sabes, yo bien lo sé. Avísale a tu gente, que le voy a cantar las cuarenta, pa' que sepan bien. ¡Ajúe! Esa muchachita, tan finita, tan bonita, y le gusta el guaguacó. Tú no lo puedes negar, porque te corre por la vena, porque te corre por tu sangre. Ay, prepárate, prepárate que vengo caminando con un condo. Y el condo que tienes tú, el condo que tengo yo, Es el condo que te cuida y te protege, mamá. Si, si, si tú naciste con lo tuyo, Y eso nadie te lo va a quitar. Trae un condo. Ay, camina. Mira que lo traigo. Trae un condo. Dime. Trae un condo. Ten quince calabocas. Buenas noches, criollas. Trae un condo. Y bueno, bueno fans, gracias por acompañarnos otra noche más aquí en el Toro Loco Show. Los esperamos mañana aquí en Media TV a las 10 pm. Gracias por sintonizarnos y por su preferencia todas las noches. Gracias a todos los invitados que nos han acompañado aquí esta noche. Y bueno, no se olviden que este es el Toro Loco Show de Miami. ¡Pamí, gente! ¡Dime! ¡Dime si te gustó! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Te gustó en todo lo que yo! ¡Dime si te gustó! ¡Ay, me he marado! ¡Dime si te gustó! ¡Are you ready? ¡Dime si te gustó!